Hola que tal amigos, mi nombre es Dan Brito, conocido popularmente como Danger Les saludo desde la isla de Margarita, Venezuela El día de hoy voy a hacer una grabación o en este video voy a tocar un tema que bueno que como venezolano, como joven venezolano nos ha tocado muchísimo y bueno, fue de un amigo que se llama Juan Calderón es un amigo, compañero y colega de trabajo que reside acá en Venezuela, acá en la isla de Margarita y actualmente reside en Colombia, en el país hermano de Colombia es un DJ, cantante y compositor también de música de nuestro género de acá en la isla de Margarita y es uno de los grandes joven talentos de nuestra isla comenzó como DJ a los 14 años de edad y bueno y ahora se ha aprendido más que todo en el mundo de la música, como cantar hoy en día es intérprete de los grandes temas que suenan como dos personitas, esperanza y suena agresivo son temas que puedes conseguir en su canal de YouTube y puedes escucharlos de verdad que se los recomiendo, son muy buenos Juan Calderón es un buen compañero y un buen artista en todo lo que es en su rama él participó con nosotros en el evento de la Verano Night Festival en el año 2016 y en el evento de nuestro primer aniversario en la Posada Chara en el municipio Díaz su frase popular cada vez que ustedes la escuchan grabando o cada vez que él está en una canción la frase popular o para él es su marca, es lo que lo hace reconocer a él es que él siempre dice que desde la isla del encanto, Juan Calderón, la isla del encanto bueno para él es su isla de Margarita, su natal isla de Margarita bueno hace día yo me encontraba en mi red social de Facebook revisando unas cuestiones, bueno generalmente paso en mi 100% de tiempo paso el 70% metido en las redes sociales debido al trabajo que nosotros tenemos y entonces me consigo un video que él se hizo viral, se hizo muy viral el video porque él habla de lo que es la situación de lo que está pasando en nuestro país, Venezuela en unos cómodos dos o tres minutos el cual se le hizo viral y se ha reproducido yo creo que ahorita tiene más de 10.000 reproducciones y lo han compartido más de infinidad de eso se los invito a que lo busquen en su red social Facebook donde él lo publicó y pueden verlo a través de nuestra página de Daniel Oficial en Youtube que también voy a dejar su link para que lo puedan ver y observar fíjense, él habla en este video sobre la preocupación de los padres en el día a día al despertarse y alrededor de todo lo que estamos pasando en los venezolanos acá en nuestro país y bueno es indispensable y sería bonito les voy a presentar este video para que ustedes puedan verlo yo hablé con Juan hace días y le prometí que quería hacer una video reacción de su video para que todos ustedes, todas las personas que lo ven, para que lo puedan ver las personas que no lo han visto puedan ver lo que él dice en este video sin mucho que decir, les voy a presentar el video de Juan que él lo grabó y lo subió a su red social de Facebook adelante ok, esto es una realidad de lo que se está viviendo en mi país espero que te lo vacilen, escúchalo nueve en la mañana, abre la nivela, no hay nada lo único que ve que es a su vieja preocupada ¿por qué? porque para comer gente no hay nada la plaza no te alcanza y mantiene que esperada vista la situación, él anima su condición para evitar preocupación y pagar un poco la atención ¿pero qué manda? esto pasa en toda la ciudad en cada rincón era pa' pendiente de coronar los jóvenes ya no quieren estudiar, los jóvenes solo quieren inmigrar que toquen pa' que vacile, evito niños siendo dinero pues ya tocó calla a los doce, portando fusiles el hambruna, pega en ayunas gente que pa' subieron, que a ver que desayuna pa' la enfermedad no se consigue la vacuna mientras que el presidente en su bolsillo una fortuna que se muera la revolución tener un hijo en Venezuela, una gran preocupación el poder de leche en la barra con un millón y de ganas 700, no tienen vacilón plomo contra los grupos terroristas digo que el presidente en una entrevista ha, y los supuestos terroristas que es nuestra juventud, que son los protagonistas el venezolano lucha que el día a día sale bien temprano, vamos a hacer la comida para ver si le lleva algo a su cría estamos hundidos, podridos por la economía los cuerpos policiales con una cuerda de ladrones ellos creen que cumplen con todas sus misiones ellos no respetan y no tienen ni razones quitándoles las plantas, martillando los peones hay medicina, no se consigue la harina y aquí se come sardina, que hay mucha muerte en la esquina tampoco hay gasolina, la mafia manda en la mina y los dictadores hartando en su oficina esto que es muy duro, esto es culpa de maduro que en Venezuela, que acabo con el futuro pero algo mismo dice, que yo estoy seguro que ese mamajuevo se chocara contra el muro muchos compatriotas que ni caronga países dejando su familia, sus casas y sus raíces yo no lo hice porque quise sino que la marea subió y ya pasó la superficie en otros países, estamos rayados por acciones de otros que nos dejamos mal parados pero otros hermanos que en verdad sí se han sudado y ni siquiera te imaginas todos los que han trabajado toque pa' que lo sepas, Venezuela se respeta cirujano práctico en Perú en Endoreta ingeniero, arquitecto, llevando recetas de mi casa del planeta algunas chamas son damas de compañía y no es porque ella quiera, sino porque le toca me siento orgulloso y no es por hipocresía es pa' que a su familia no le cuente el pan del día Chía, porque la vaina está jodida está muerta la economía solo recuerdo aquellos días que éramos felices pero no se sabía Chía, esta es la realidad Chía, Juan Carlos de Dios la misma de los bloques vacírate y comparte Bueno como todos venezolanos nos sentimos identificados con todas las cosas que pasan o con todo lo que estamos pasando con la juventud que nos encontramos aún en nuestro país luchando por nuestro futuro fíjense que como les comenté en la parte antes de presentar el video él hablaba en este video sobre la preocupación de muchos padres a diario o sea que van a darle de comer a sus hijos o que es lo que van a llevar sus hijos al colegio o si sus hijos van a ir o no van a ir al colegio porque no saben si tienen la alimentación adecuada o lo que el dinero no alcanza que es el sueldo o sea que vive ahorita un venezolano el cual no alcanza él habla sobre eso en ese video yo apoto o agrego un poquito más a lo que él pueda decir sobre el sueldo que no alcanza bueno el sueldo de Venezuela para las personas que no ven en otros países solo alcanza para un cartón de huevos y un kilo de queso nada más para eso alcanza o sea tú trabajas un mes completo solo para eso por la alta inflación que vive el país hoy en día y que todos los días sigue creciendo la inflación este y todo esto como conlleva porque lo dice en el video también que esto lleva un crecimiento de la delincuencia sobre todo con referente a que bueno mientras la crisis más se ponga grave más fuerte se va a poner la delincuencia él también habla sobre los jóvenes que ya no quieren estudiar que los jóvenes que ya quieren emigrar quieren irse a trabajar para ayudar a sus familiares que quedan de acá yo tuve un caso particular yo conocí a un youtuber un amigo también que ya quería dejar de estudiar no voy a decir nombre por acá porque no viene al caso que él quería ya dejar de estudiar porque se quería poner a trabajar para ayudar a su mamá y no sé qué cosas y así como este amigo que me hizo ese comentario pues yo lo aconsejé y le dije que bueno que le faltaba muy poquito para graduarse de bachiller y le dije que no lo hiciera porque bueno ya estaba o sea es como cuando tú nada, 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 nada y te vas a dejar a robar el navillo entonces si te quieres, si se quería ir al país bueno lo indispensable era terminar y graduarse y irse ya con su bachillerato completo muchos jóvenes ahorita están optando por esta situación o por este en el globo de dejar de estudiar y poder seguir del país o cuando ya están pensando en graduarse e irse del país porque piensan que ya en Venezuela no hay futuro hace día, hace día venía con mi amigo Elvis de la casa de sus padres nos dirigimos a por la mar, cuando veníamos de regreso del carro vimos a unos niños, bueno yo vi unos niños comiendo de la basura el día domingo de la basura en frente de sigo la proveeduría yo siempre, o sea lo he visto así pero lo vi como con más claridad pude observar, y esto es a diario señores, esto que se vive acá en Venezuela es a diario el niño es comienzo de la basura y realmente no vemos un gobierno que esté tomando cartas sobre el asunto porque todos los días lo que se habla es de elecciones y todos los días que se habla es que si ahora si vamos a arreglar el país ahora si vamos a arreglar el país, ahora si vamos a arreglar el país y el país sigue igual, día a día, ya llevamos 4 años con el país peor que cuando lo agarró el presidente Nicolás Maduro que es el presidente actual que tenemos acá en Venezuela él también habla sobre la gente que está muriendo porque no consigue la medicina es algo real que también están muriendo los venezolanos acá en el país él también está hablando sobre la corrupción de la policía que se vive acá yo hice un video algo referente a esto también que la corrupción que tiene la policía contra las personas que queremos trabajar acá en el país la extorsión que vivimos a diario las personas a veces que trabajamos y la policía viene y nos extorsiona bueno yo me imagino que también las policías tienen hijos pero es un acto que no se justifica que es lo que es la extorsión para nosotros los venezolanos bueno y de igual manera hay algunos guardias nacionales que están corrompidos en este caso pero bueno no viene, o sea simplemente lo hace mención en este video que hizo y la corrupción y las mafias de las minas o sea señores es un tema bastante grande porque ahorita los venezolanos dicen o antes de irse al país piensan en irse hacia Bolívar a las minas a trabajar porque bueno ahí hay una fuente de ingreso de trabajo pero hay una mafia demasiado grande llamada al sindicato pero bueno y los actos de prostitución que existe hoy en día con las niñas que se van para allá a trabajar es bastante fuerte de verdad que esto en Venezuela se esté viviendo a día y que Juan Calderón, el amigo al cual estamos hablando haya hecho énfasis y haya reflejado todo lo que pudo haber dicho en ese video porque es la triste realidad que vivimos nosotros los jóvenes y los venezolanos muchos ya piensan en irse y no regresar y eso él también habla por referente al caso de la gasolina que es un país petrolero y que tenemos problemas con la gasolina esto es algo increíble con la gasolina, con la luz y con todo después haré un video hablando sobre esto y espero que no le vaya a caer mal a mis amigos que están y apoyen al gobierno nacional porque bueno es que esta situación nos afecta tanto a los que apoyan al gobierno como a los que no apoyan al gobierno como a los que ni aquí ni allá apoyan a nadie entonces eso es algo ya que creo que sería y sobre la juventud que emigran para poder ayudar y seguir ayudando acá a los padres que quedan bueno y también él habla sobre la raya que tienen ahorita los venezolanos por culpa de otros venezolanos que se van a otros países no van a trabajar sino a formar pejos o a hacer cosas indebidas o seguir con la delincuencia en otros países y entonces rayan a los venezolanos que se quieren ir a trabajar y que quieren buscar un mejor futuro y ayudar a sus familias que quedan acá en Venezuela los profesionales médicos, docentes, él también habla de los profesionales médicos, docentes, abogados que también se van de acá del país y entonces lo que hacen es vender jugos, arepas o otro tipo de cosas o tienen otro tipo de trabajo que no es su profesión con la cual se jodieron con la cual pagaron, con la cual lucharon para tener un hermoso título en este hermoso país pero bueno ya es algo que se escapa de las manos con referencia a todo eso entonces él hablando sobre este tipo de cosas realmente fue un video que a mí, a mí en lo personal me impactó yo conozco a Juan desde hace unos 3, ya por este año o 4 años que lo conozco y realmente en el tema que él tiene en su canal de YouTube que se llama Esperanza él también ahí habla con referencia a lo que es Venezuela y bueno es algo que ahorita es un tema que es intocable que nosotros no podemos decir, no es un tabú que no lo vamos a grabar o que sí se puede grabar o no se puede grabar pero realmente señores el tema de Venezuela es un tema mundial ahorita por todo lo que estamos pasando un país tan rico, un país petrolero un país que no merece nada de lo que estamos pasando un país que simplemente estamos caídos en una crisis yo no digo humanitaria, yo digo una crisis política del cual bueno el venezolano tiene que decidir qué es lo que vamos a hacer yo sé que no critico a ningún venezolano que se vaya al país porque quiera buscar su mejor futuro o al joven que quiera dejar de estudiar por irse porque realmente hay veces que se ven desesperados porque como yo siempre le digo a muchas personas pues que a los que no les pega la crisis al estómago les pegan al bolsillo y realmente hay que trabajar bastante fuerza ahorita a los que nos encontramos acá en el país para poder vivir, comer y disfrutar como antes lo hacíamos pero bueno, antes como antes no creo pero bueno, por lo menos sí se puede bueno, si les gustó este video realmente lo quise hacer para hacerle un apoyo y para que todo el mundo viera lo que es el talento que nosotros tenemos acá en la isla de Margarita con el amigo Juan Calderón ustedes pueden ubicarlo a él en su canal de YouTube que se lo voy a dejar acá en la descripción para que lo puedan ver y puedan dar su opinión por referente a eso y puedan seguirlo apoyando en su música como ustedes lo saben, Daniel es una empresa que apoya al talento regional y seguirá apoyando a todo aquel que quiera emprender para una mejor Venezuela bueno, sin más nada que decir siempre agradeciéndoles se despide de ustedes Dan Brito, conocido popularmente como Danja les saludo desde la isla de Margarita Venezuela ¡Suscríbete al canal!